Hoy es el Día Internacional de Y como no podía ser de otra forma, os traigo un episodio perfecto para este canal que es dedicado a todos los juegos de mesa Junta los juegos de mesa con Jumanji ¿Qué pasa? Que March está súper preocupada por la violencia que tienen los videojuegos y sube a Mir House y a Bart al desban y les enseña una pequeña ludoteca que tienen allí llena de juegos de mesa En este capítulo vamos a poder ver un montón de referencias a nuestro queridísimo hobby Que sale por ejemplo el Monopoly, hundir la flota, tragabolas, serpientes y escaleras pero siempre con ese toque tan divertido que dan los Simpsons cambiándole los nombres y haciéndolo a su modo Además encuentran una especie de juego estilo Jumanji que cuando lo abran y tienen los dados los juegos de mesa cobrarán vida y pondrán Springfield patas arriba Una vez que vemos que han invadido la ciudad hay un montón de homenajes por ejemplo vemos al señor del Monopoly o como Bart y Mir House van en un barco de hundir la flota Incluso podemos ver a Bart disparando con un tanque del Monopoly montado en un cochecito de El Camino de la Vida Súper recomendable, yo me lo paso muy bien viéndolo hacía tiempo que no veía un capítulo de los Simpsons que me hiciera reír bastante y este aconsejable al 100% ¡Hasta luego!